Bienvenidos a la Casa Palacio de esta Real Maestranza y gracias por venir a la segunda conferencia del duodécimo ciclo de conferencias de la Real Maestranza, que este año tiene como tema conductor la restauración de la monarquía constitucional, memoria y homenaje. Debería estar aquí presidiendo esta mesa nuestro teniente de hermano mayor, que no puede estar porque llegó la invitación de Casa Real y debe estar y está en un acto presidido precisamente por su majestad el rey don Juan Carlos. Con lo cual, me ha correspondido el gran placer de poder presidir hoy la conferencia que va a impartir doña Carmen Enríquez Medina, que es escritora, periodista, sobradamente conocida por todos ustedes, porque ha sido corresponsal de Casa Real muchos años en Televisión Española y a la que agradecemos enormemente que venga a compartir con nosotros hoy, esta tarde, sus conocimientos y sus experiencias sobre su majestad la reina doña Sofía, a la que, por cierto, doña Carmen en su libro veo que tuvo enseguida el buen gusto de hacer desaparecer lo de mérito. Y que, bueno, pues yo creo que, con todos los respetos, es una persona que es querida, querida creo que por la mayoría de los españoles y respetada por absolutamente todos. Y sin más dilación, y agradeciéndole otra vez su presencia, voy a pasar la palabra, a ceder la palabra a nuestro coordinador del ciclo de conferencias, el profesor don José Francisco Ibar Castelló de Castelví, antiguo director del IBAM y patrono del Museo Picasso de París y de Barcelona. Muy amable, muchas gracias. Bienvenida. Yo estoy personalmente muy satisfecho porque he tenido correcta, correcta y respetuosa y amable relación con la reina. Las veces que he venido aquí he tenido siempre la deferencia, ¿se me oye bien? Sí, la deferencia de... Bien. Y además, hablando de esto de reyes eméritos, le dije, señora, ¿cómo emérita? ¿Por qué no reina madre, como en Inglaterra? No, no, peor, peor, usted que vos nos da, ¿cómo está, no? Reina emérita. Bueno, pues adelante, un saludo en ausencia. Y yo quisiera decir que la figura de la reina, y lo dirá muy bien un personaje de la calidad y del nivel de nuestra conferencia, Nuestra conferenciante. Nuestra conferenciante es periodista, periodista atenta, comprensiva y compresora de la Casa Real y compañera de viajes y de aventuras en algunos momentos fáciles, menos fáciles y difíciles de la Casa Real. Pero sobre todo tiene una cosa importante también, que es una profesional impecable del periodismo, incluso del periodismo de investigación, como puede dar testimonio fehaciente el libro. Yo pienso que se ha movido durante muchos años en el ámbito, en el entorno de la reina, conoce bien, conoce bien su singularidad como mujer y como reina, y sobre todo, sobre todo, y es una percepción que comparto, el compromiso absoluto, radical e incluso punzante de la reina con la cultura. La reina es un personaje de cultura. Yo recuerdo, y he de citar a María Eugenia Rincón de Dolz, que fue valenciana de filiación, hija de un catedrático en Valencia, que durante muchos años dirigió los cursos de humanidades que la señora dirigía. Dirigía. En unos cursos de humanidad, entonces, se hablaba de todo, y la reina participaba muy activamente. Pudimos ver que su relación con la cultura no era la de simple oyente de los conciertos o visitante de las exposiciones. Vivía íntimamente. Yo le decía, señora, usted en el fondo, y en la forma, es una griega. Es una griega. Bueno, gracias por asistir a la conferenciante. Y apenas, pensando en que la reina, por formación, compromiso, incluso talante, es alemana, hay unos versos de Goethe que yo quería dar como moto de esta presentación. Unos versos de Ekman, el drama trágico de Goethe, que además fue una espléndida ópera de Beethoven. Drama trágico porque el duque de Alba lo decapitó, por lo tanto, fue trágico y no ajeno a los problemas del Imperio Español. Bueno, pues hay unos versos que a mí me han perturbado siempre mucho, con los que doy la entrada a nuestra conferenciante. Como azotados por manos invisibles, los caballos del tiempo se precipitan enloquecidos hacia su destino. A la origa apenas le queda sujetar en pie fuertemente las riendas. Me parece que es una buena presentación de la reina, que en cual y en toda la dificultad que ha vivido, ha sabido muy bien estar en pie y sujetando, no sé si las riendas, pero por lo menos los lazos de vinculación con la sociedad y con su entorno. Gracias, gracias y cuando quieras. Buenas tardes a todos los que han venido aquí esta tarde a escuchar lo que tengo que decir de la reina. Una persona que la verdad es que siento una profunda admiración por ella. Creo que ha sido una reina que ella misma ha dado forma a lo que era el papel de la consorte real, porque cuando llegó, después de que se aprobara la Constitución, el papel que reservaba la carta magna a la consorte del rey, pues era bastante escaso, por no decir casi casi nulo. Solamente en el caso de que muriera el rey y que el heredero fuera menor de edad, la reina tenía que ocuparse de ejercer la regencia. Y eso es todo. Y entonces ella, digamos, que empezó de cero. Empezó de cero, además, porque ella no quiso crear una corte a imagen y semejanza de las cortes que se habían formado siempre alrededor de las anteriores reinas o consortes reales. Y ella escogió el camino de no tener a nadie porque no le parecía que era lo más conveniente. Creía que era mejor tener una cierta independencia. Y no le agradaba eso de tener una serie de personas alrededor que iban sobre todo a adularla y a ejercer un papel que a ella no le parecía el más adecuado. También es que ella, como princesa griega que fue, tampoco vivió esa forma de configuración de la corte. En la corte griega tampoco había una serie de cortesanos alrededor de sus padres. Ellos fueron unas personas que fundamentalmente crearon un núcleo familiar que para ella ha sido muy, muy importante. Para ella su familia ha sido la representación de lo que debe ser un núcleo unido y consciente y sabiendo cuáles eran sus obligaciones, su espíritu de servicio a los ciudadanos. Y no necesitaban personas alrededor que ejercieran ese otro papel. Cuando me invitaron a venir a dar esta conferencia me planteé cómo empiezo yo a hablar de la reina. Y entonces me acordé que hace escasamente un mes, mes y pico, tuvimos oportunidad de estar con la reina Sofía en un concierto. Ella es la presidenta de honor de la Fundación Excelentia. Y entonces estuvo en un concierto donde quisieron, digamos, que tuviera un carácter especial, puesto que este año acababa de cumplir… Bueno, el año pasado cumplió 80 años. Y se les ocurrió… El concierto lo organizaba la agencia EFE de Noticias y pensó que podía ser una buena ocasión para reunir a… Éramos como cuarenta y tantos periodistas, redactores y fotógrafos que habíamos estado acompañando a los reyes en sus viajes y en el día a día, en sus viajes por extranjero, pero también por España, porque yo me he recorrido España entera a propósito de acompañar y de hacer la información de la Casa Real. Y entonces tuvieron la idea de convocarnos, de invitarnos para encontrarnos con ella, con la reina, y hablar con ella. La verdad es que fue un encuentro muy emotivo, porque ella estuvo hablando con cada uno de nosotros, preguntándonos qué tal estábamos, qué hacíamos ahora, interesándose por nuestros familiares, o sea, fue… Ella disfrutó mucho, porque además recordaba con cada uno de nosotros algunos detalles o algunas anécdotas de lo que ocurrió en un momento determinado, en un viaje determinado, porque fuera complicado, porque lo pasó mal, porque hubo alguna situación más difícil. Y la verdad es que ella tenía más o menos… Estaba programado que estudiáramos con ella como media hora, así. Y pasó media hora, pasó 40 minutos y 50, y el jefe de su secretaría, Arturo Coello, que tengo muy buena relación con él, le pregunté… Le dije que… Oye, son casi las diez y media de la noche. Yo es que no he visto… Casi nunca la reina prolonga tanto estas cosas. Dice, yo no sé qué pasa, no sé a qué hora nos vamos a ir de aquí, estamos en el Auditorio Nacional en Madrid. Y entonces, pero dice, pero es que soy incapaz de decirle nada, porque mírala, si es que está hablando con todos, es que está tan feliz y tan a gusto. Yo no sé si había algo de nostalgia en ese momento de ella, pero sí que había buenos recuerdos, porque son muchos años de seguirles, muchos años de acompañarles, de ver cómo iban evolucionando, de lo que pasaba. La verdad es que la reina siempre, con los medios de comunicación, ha sido una persona extremadamente atenta. Una de las cosas que siempre se interesaba era, ¿habéis podido hacer bien vuestro trabajo? Y en alguna ocasión, me acuerdo una vez, en Alejandría, en Egipto, cuando se rehizo la famosa Biblioteca de Alejandría, en estos tiempos, que nada tiene que ver con la antigua, pero bueno, fuimos a la inauguración, la reina también estuvo, y entonces estábamos en el mismo hotel que ella. Y por la mañana, cuando estábamos desayunando, se acercó. ¿Habéis podido trabajar? Y yo la miré y dije, bueno, y dijo, ¿qué pasa? Dice, pues es que nos quitaron los teléfonos, no nos dejaban tener prácticamente ninguna cosa para poder apuntar lo que estaba pasando allí. Nos pusieron todo tipo de inconvenientes. Digo, bueno, es que yo, hay veces, vamos, nos hemos planteado que no sé para qué hemos venido, porque no podemos hacer el trabajo. Y entonces, claro, miró al jefe de su secretaría, entonces, que era José Cabrera, y le dijo, esto hay que solucionarlo. Y entonces, pues la verdad es que lo solucionaron, y pudimos trabajar a partir de ese momento. Pero luego, claro, Cabrera vino y dijo, ¿por qué le habéis dicho a la reina que tenéis problemas para trabajar? Digo, pues porque nos lo han preguntado. Digo, si se nos lo preguntan, pues tendremos que contestar la verdad. Claro, pero es que luego yo tengo que hacer todas las gestiones. Digo, ah, bueno, pero… Dice, no, no, bueno, no pasa nada, si habéis podido trabajar ya bien y tal. Pero hasta ese punto llegaba, o sea, preguntaba, pero no preguntaba por quedar bien, sino que preguntaba porque de verdad le interesaba. Porque además ella siempre estaba muy atenta y seguía mucho lo que salía en los medios de comunicación después de los actos que ellos o ella sola protagonizaban. Y cuando veía que no se había dado nada ni en la presa escrita, ni en la radio, ni en la televisión, pues la verdad es que decía, pues no lo entiendo. Porque si nosotros nos esforzamos y hacemos lo que tenemos que hacer, pues lo lógico que eso también tenga un reflejo en los medios. Pero la verdad es que es una persona que, insisto, con los medios de comunicación siempre ha estado pendiente, siempre ha mostrado el interés de que pudiéramos trabajar adecuadamente. Y luego un afecto y un algo especial, porque ella se comunica muy bien. Yo no entendía, al principio cuando empecé a seguir a la familia real, la gente me decía, no, y la reina es que es una señora muy estricta y muy seria y muy tal. Y yo cuando la conocí dije, pues no es verdad. O sea, la verdad es que es una persona que es amable, es cordial y se toma interés y luego es sumamente educada, siempre tenía una palabra de amable con nosotros. Pues no, para nada, ¿no? O sea, que la verdad es que yo creo que ha sido una persona que siempre ha mostrado su interés por nosotros, por los periodistas. Que también tenía mucho mérito, porque yo siempre digo, una vez que hice un libro sobre mis experiencias siguiendo a la familia real, se llamaba Tras los pasos del rey. Y lo hice cuando ya dejé de hacer la información de la Casa Real para Televisión Española. Y entonces cuando dije, a ver, ¿con qué personas, de qué de las distintas áreas de Zarzuela te podías llevar mejor? Pues decía, bueno, con la directora de comunicación, que por cierto, durante muchos años fue una valenciana también, Asunción Valdés, con la cual tengo una buenísima amistad, pues bueno, pues sí, pero claro, muchas veces la directora de comunicación del Palacio de la Zarzuela, su misión era un poco, en fin, no decir todo, todo. Y los periodistas pues siempre queremos llegar hasta el fondo de la cuestión, no solo para contarlo, muchas veces también para no contarlo, pero lo queríamos saber, ¿no? Y entonces yo decía siempre que, bueno, que con seguridad, que tenía, uy, seguridad, pues no, pues yo, sin embargo, con seguridad siempre, lo único que han hecho es ayudarme en momentos complicados, que no llegaba tiempo para enviar mi crónica para televisión, para el telediario y también. Pero sin embargo siempre tenía algunos pequeños roces con la gente de protocolo, con las personas de protocolo, porque como yo decía, digo, pues es que a las personas de protocolo lo que les gustaría es que fuéramos invisibles, porque yo, nos pongamos donde nos pongamos los periodistas, siempre estorbamos y eso no puede ser, porque si no estamos en un sitio donde podamos observar qué es lo que pasa, luego cómo contamos lo que ha pasado, de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, que ha sido, fue un encuentro con ella muy agradable, muy emotivo y que nos gustó, salimos todos muy contentos, ¿no?, por haber podido disfrutar esos momentitos con ella. Y ya pasamos un poco, voy a empezar contando un poco, pues, cómo está viviendo ahora la reina. La reina acaba de cumplir 80 años, digamos que ella está viviendo en estos momentos una etapa de madurez, una etapa más tranquila en su vida y no es que todo sea de color de rosa, de todos es conocido que los últimos diez años en la vida de la familia real en general y particular de la reina doña Sofía han sido duros y difíciles, como yo decía, en estos diez años ha pasado de todo, pero casi todo ha sido negativo, ¿no? Pero ahora mismo, digamos que se está superando esa etapa, es verdad que ella está muy contenta y satisfecha porque al final su hija, la infanta Cristina, ya ha salido completamente, ha sido declarada inocente de todo lo que quisieron acusarle a algunas personas empeñadas en que tenía que pasar y sentarse en un banquillo, en un tribunal. También es verdad que, bueno, digamos que ahora su principal preocupación, la de ella y la del rey don Juan Carlos, son sus nietos, o sea, lo que les importa en este momento y están volcados absolutamente, es en ayudar a sus nietos, en que consigan hacer lo que quieran y lo que les guste en la vida, que se hagan adelante, sobre todo los hijos de la infanta Cristina, por la situación tan anómala que han tenido que vivir por el tema de su padre, del caso Noos. Pero bueno, la reina, y eso quiero resaltarlo, yo lo conté en el libro, en el libro este último que escribí hace unos meses, que salió para justamente cuando se cumplía el 80 cumpleaños de la reina, y es que ella está viviendo un momento dulce, sobre todo respecto a su relación con el rey don Juan Carlos. Cuando lo escribí en el libro, había muchos periodistas que me entrevistaron y me decían, ¿estás segura? Y yo dije, estoy segura, pero estoy segura no porque yo sea adivina, sino porque me la han confirmado muchas fuentes. Los periodistas tenemos que confirmar las cosas, las noticias, y una noticia como esa la tenemos que confirmar no por una persona, sino por varias personas. Me lo confirmaron tres personas que trabajan en el Palacio de la Zarzuela y otras personas que conocían, que tenían amistad con ella o con la familia. Es verdad que después de un tiempo en que había una distancia enorme entre el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía, por iniciativa y del rey, del propio rey, digamos que las cosas han cambiado. Ellos han recompuesto su relación, quizá porque llevan 57 años hace ahora dos días que se cumplieron de su matrimonio, que tienen tantas cosas vividas en común y tantas cosas que les han unido a lo largo de tanto tiempo que, francamente, o sea, al final, yo creo que el rey también se ha encontrado un poco solo, el rey don Juan Carlos. La reina doña Sofía siempre ha estado un poco sola porque ella, la única forma, digamos, que tenía de que no se filtraran noticias o rumores o bulos de lo que pasaba en el interior del Palacio de la Zarzuela fue limitando mucho las amistades. Ella, cuando hemos tenido oportunidad de preguntarle, ella dice, sí, tengo amigas, pero amigas, amigas de verdad, yo creo que han sido su propia hermana, la princesa Irene, luego su prima, Tatiana Rachidwill, que está casada con un médico francés y que suele venir siempre en Navidad y en vacaciones de verano a Palma, en Mallorca, pero ella se ha encontrado muy sola y, de repente, se ha encontrado con que el rey volvía a contar con ella, no solamente para… porque a veces coincidían en actos públicos, claro, y en esos actos públicos, la verdad, es que hay un dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras y entonces, evidentemente, yo soy bastante observadora y entonces empecé a ver que en las fotos que había cuando ellos estaban juntos durante el año pasado, que se celebró el cumpleaños del rey, el 80 cumpleaños del rey, luego el cumpleaños del rey Felipe, cuando le entregó el puerto y son de oro a la princesa de Asturias y luego un acto muy importante que se hizo en la Academia de la Historia en que estaban juntos y yo noté que había un ambiente distinto, o sea, que había comunicación, lo que antes no se notaba en absoluto, había comunicación y lo hablé con personas de dentro de Zarzuela y me dijeron sí, es verdad y, además, el rey don Juan Carlos, ahora mismo, él sí ha tenido, digamos que ha mantenido sus amigos, amistades de siempre y entonces, de repente, pues amigos que le invitaban a cenar y, bueno, por indicación del propio rey, pues invitar también a la reina y entonces han ido juntos, o sea, hace unos días ha sido evidente, o sea, digamos que los hemos visto en varias ocasiones también, pues cuando estuvieron en los funerales del rey, del gran duque de Luxemburgo, del gran duque Juan de Luxemburgo y en esas imágenes siempre había un punto de complicidad, yo decía, esto ha cambiado, esto no tiene nada que ver, porque es que yo he vivido muy de cerca la época de crisis, de distancia total y absoluta, incluso que en algún momento, incluso el propio rey, pues se hacía algún gesto que no era precisamente el más agradable para ella, ¿no? Eso a ella, digamos que le ha, o sea, la imagen, por ejemplo, el otro día de ellos dos, viendo un partido de tenis de Rafael Nadal en Madrid, dije, esto no tiene nada que ver, esto aquí hay una recomposición de la relación, pues quizá por eso, porque quizá al final te das cuenta de que tienes que contar con los que han estado siempre ahí a tu lado, la reina ha sido de una lealtad y de una fidelidad a don Juan Carlos absolutamente admirables, pasara lo que pasara, ¿no? Entonces yo creo que eso ella lo está viviendo ahora, yo creo que con satisfacción, con, digamos que con ilusión, ¿no? O sea, se le nota en la cara que está viviendo una situación muy distinta a la que le tocó vivir durante las épocas pasadas. En los 80 cumpleaños, eso también fue un momento muy especial para ella, pudo celebrarlo también no solamente con su familia, vamos, con su familia, lo pudo celebrar con toda su familia, incluida la infanta Cristina, ¿no? Que cuando el rey cumplió 80 años, pues no pudo estar, porque, claro, Iñaki Urdangarín no, digamos que se le puso unas normas de alejamiento, puesto que eso hacía mucho daño a la institución. Yo creo que el caso no es lo que más daño ha hecho a la institución de la monarquía, por encima de cualquier otra anécdota, y, bueno, el hecho de poder estar allí con su hija, la infanta Cristina, con sus nietos, esos niños que han sufrido tantísimo con toda esta historia, yo creo que para ella fue como un momento muy importante de su vida, ¿no? Yo quería decir también una cosa que supongo que muchos de los que están aquí conocen, pero me gustaría incidir en ello porque yo creo que es importante. La reina es la primera, la persona más valorada de la familia real en las encuestas. En la última encuesta que se hizo por parte de una empresa de GAT3, que se publicó en ABC el año pasado, en el mes de julio, se confirmó esa tendencia. O sea, doña Sofía es la primera de la lista, por así decirlo. En esa última encuesta que se hizo a principio del mes de julio del año pasado, doña Sofía obtuvo un 76,2% de valoración por parte de los encuestados. El siguiente era su hijo, el rey Felipe VI, con un 75,3%, luego la reina Leticia con un 54,7% y el rey Juan Carlos estaba el último. Todavía no se había repuesto de la crisis tan grave que sufrió la figura del rey antes de la abdicación. Y otra cifra de esa encuesta que a mí me llama muchísimo la atención es que, en el caso de la reina Sofía, la valoración de todo el mundo, por encima de ideologías o de edades o lo que sea, era del 87% de la valoración. O sea, casi un 100%, o sea, casi un 90% de la gente valora la dignidad con la que la reina Sofía ha desempeñado su papel de consorte real, por encima de que sean antimonárquicos o monárquicos o lo que sea, da igual. O sea, todos reconocen que la reina Sofía ha desempeñado su papel como reina de una forma absolutamente admirable y de una forma muy profesional. Creo que ese alto nivel en el ranking es algo muy merecido. O sea, creo que la reina se lo ha ganado a pulso, la reina Sofía. Ella ha afrontado los momentos de más esplendor de la institución, nunca envaneciéndose por ello y nunca adoptando una actitud de soberbia o de diciendo que bien lo estoy haciendo, sino que lo ha hecho igual de bien cuando estaban en el punto más alto que cuando estaban en el punto más bajo. O sea, en ese momento era cuando verdaderamente yo creo que se puso a prueba la interesa y la dignidad de doña Sofía para hacer frente a momentos tan duros como los que ha tenido que vivir en los últimos años. Y eso yo creo que al final ha calado en la gente. O sea, las personas admiran que alguien sea capaz de mantener esa compostura en momentos complicados y en momentos que es muy difícil mantener esa interesa. La reina, voy a hablar ahora de cómo es un poco su carácter, cómo es ella, los rasgos que la definen. Es una persona más bien reposada, introvertida. Ella se parece más en carácter a su padre, al rey Pablo de Grecia, a quien adoraba y admiraba, y también a su hijo, al rey Felipe VI, que yo creo que ha heredado un poco el carácter de su madre de la reina. Las personas que han estado cerca de ella durante muchos años allí en el Palacio de la Zarzuela dicen que es una persona exquisita, sensible, siempre pendiente de no dejar de lado a nadie en su trato, sea del nivel que sea. Ella siempre mira directamente a los ojos de las personas cuando habla con ellas y se dirige a ellas para dar prueba de que su interés es real, es auténtico, y que no está preguntando por preguntar. En el trato familiar también dicen que es una persona amable, muy cariñosa y muy detallista, o sea, que cuida siempre hasta el más mínimo detalle cuando hay una reunión familiar o para que todos estén a gusto. O sea, ella, digamos que para escribir el otro libro que escribí sobre la reina hace diez años, cuando cumplió 70 años, que tuve la oportunidad de tener un par de sesiones de conversación con ella, nos decía que ella lo que quería y lo que siempre había tratado en su vida era de ser útil a los demás. Ese era su objetivo prioritario, ser útil. Hasta el punto que ha habido momentos que ella creía que no se estaba cumpliendo ese afán suyo de ser útil a los demás. Uno de ellos que nos contó una persona, vamos, el anterior jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, fue cuando Miguel Ángel Blanco, el concejal de Alsásua que fue asesinado por ETA, cuando todo el mundo hubo esa reacción de la gente de irse a las calles a hacer vigilias, rezando, pidiendo a ETA que no lo matara y tal, y la reina se desesperaba por tener que estar en zarzuela, porque decía yo quiero estar con toda la gente, quiero participar de ese compás de espera, de esa mezcla de esperanza y tristeza, porque todos imaginábamos que iba a terminar mal la historia como así fue, pero decía, es que si no puedo estar ahí, ¿para qué sirve ser una reina? O sea, toda su preocupación ha sido, es decir, pues si yo tengo este puesto de privilegio y de tan alto en la sociedad, eso tiene que servir para algo útil, porque si no, ¿para qué estoy yo? Eso lo ha demostrado, digamos, en que cuando ha pasado cualquier desgracia, o sea, que ha habido tantas en el país, lo primero cuando se entera, pero desde los primeros tiempos hasta hace poco, yo recuerdo que cuando fue el terremoto de Lorca, que al final fue más grave de lo que parecía y tal, ella enseguida dijo, yo quiero ir, yo quiero estar con la gente, y muchas veces, claro, las personas que están, la gente de la Casa del Rey le dice, no puede, porque ahora mismo si va, lo único que va a hacer es entorpecer, y además todo el mundo va a estar pendiente de atenderla, cuando en este momento lo que hace falta es atender a la población que está en una situación horrible, y eso pasó cuando lo del camping de Valencia también, que hubo una riada y se llevaron por delante a no sé cuántas personas, o sea, ella todo su afán es enseguida, yo quiero ir, y en el extranjero igual, y por eso yo he viajado con la reina por toda Sudamérica, por toda Latinoamérica, y entonces la adoran, porque claro, el terremoto de México se fue enseguida para allá, luego cuando el gran terremoto de Centroamérica, que la acompañamos también en un viaje, la verdad es que claro, veías que la gente notaba que era una persona que se había preocupado por ellos, se podía hacer lo que se podía hacer, la cooperación española ponía medios para ayudar a la gente, pero luego lo que agradecía muchísimo es que una persona como ella, la reina de España, decía, pues aquí está, la reina de España vestida con unos, como digo yo, de coronel tapioca, o sea, con un pantalón de esos de safari, con una camisa tal, con unas zapatillas para andar por el campo, allí presente, simplemente para dar animos a la gente, y para consolarla, y para decirle, no está usted solo, yo a mí me preocupa mucho, comparto su dolor, qué es lo que hay que hacer en un momento como ese. Y la verdad es que eso, insisto, le ha valido el que la gente la adore. Me contaban, decía, es que no, ella todo el rato está pendiente de la gente, todo el rato de su familia es igual, o sea, todo el rato. Ahora con sus nietos ella nos contaba que, bueno, ahora ya van creciendo, claro, pero cuando eran más pequeños todo el rato estaba con ellos, jugaba con ellos, decía, sí, juego con ellos al marchís y a la oca, y no sé qué, pero sobre todo juego con ellos al ajedrez, porque creo que es un juego que te desarrolla mucho la mente, la inteligencia y tal, y entonces dice, pues les he enseñado a todos, y además les habla de su familia, de la familia real griega, y de la española menos, porque bueno, ella sí que ya, claro, claro que conoce la historia de la familia de la monarquía en España, pero para que sus nietos también supieran quiénes son sus abuelos y sus bisabuelos, que sepan algo, y eso no se lo van a contar en el colegio, ni se lo van a contar ni siquiera sus padres, que no tienen tiempo, o sea, que entonces ella ha hecho siempre ese papel de aglutinante, para ella su familia propia, la familia de sus padres, sus hermanos, formaron un círculo tan unido, que siempre para ella ese ha sido el ideal de familiar, es verdad que ella lo ha conseguido un poco a veces mejor y otras veces con más dificultad, pero esa ha sido siempre su gran, para ella lo máximo, el momento más feliz de su vida era cuando iban a Mallorca en verano, donde estaban al borde del mar, que eso era para ella lo máximo, porque claro, estaba acostumbrada a cuando vivían en Grecia, en Corfu y tal, pues eso es lo que ella, para ella era su escenario maravilloso, el escenario favorito de su vida, y luego reunir a sus hijos, a sus nietos después, a su prima que venía en ese momento, a su hermano que también, o sea, hacían una piña y ella entonces era feliz, de hecho, alguna vez se ha planteado que quizá a mí lo que me gustaría es retirarme, ya cuando me retire el todo, retirarme a Palma, o sea, allí a Maribén, al borde del mar, que es un poco el paisaje con el que yo me identifico y es ahí donde sería feliz. Una vez le preguntamos a la reina que si ella tenía, digamos, a ver, ¿de qué es una reina? ¿De qué puede ser una reina? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Y dijo, no, yo no tengo ideas políticas, pero lo que tengo es valores, creo en una serie de valores, yo tengo un compromiso con la verdad, con la lealtad, con la sinceridad por encima de todo, con la falta de egoísmo, con la generosidad, esos son mis valores, esos son mi compromiso particular con una serie de ideas y que es lo que he tratado de desarrollar a lo largo de toda mi vida. Y luego, acerca del carácter de la reina también, pues es verdad que había muchos prejuicios que decían que la reina era una persona, pues eso, poco simpática y más bien distante y que marcaba enseguida una distancia, porque yo soy la reina y tal, y luego resulta que no es verdad, la reina, según, vamos, yo lo he podido comprobar, pero aparte de eso, todo el mundo que ha trabajado con ella, la mayoría de la gente dice, es una persona divertida, es una persona con sentido del humor y es una persona que además, cuando está cerca de ella, se ríe a carcajadas muy sonoras, quien ha estado con ella lo sabe, o sea, no me lo estoy inventando, entonces es una persona que disfruta, o sea, que disfruta con un montón de cosas, o sea, que yo creo que la gente que la ha acompañado, la verdad que de los viajes que hacía con la reina, los más interesantes y los que más como profesional también del periodismo eran estupendos, que eran los viajes que ella ha hecho como representante de la cooperación española en el mundo, sobre todo en los países iberoamericanos, y ahí la verdad es que la veías como era capaz de empatizar, de crear empatía a su alrededor con gente, me acuerdo en Bolivia una vez en el altiplano, en Perú, que además con campesinos que habían estado pasando una etapa dificilísima cuando existía Sendero Luminoso y que asesinaba a los campesinos, y era un horror, y entonces las mujeres que estaban entonces muy metidas en el tema de los microcréditos, que ella apoyó sin fisuras completamente cuando conoció el sistema para dar un poco de posibilidades a las mujeres de ganar algún dinero, y ¿para qué querían dinero las mujeres? Pues lo querían para que sus hijos pudieran aprender un oficio, para que pudieran aprender a leer y a sumar y a restar, o sea, y entonces ella se entusiasmó completamente con el tema de los microcréditos, porque con tan poco dinero en esos países tan pobres se podía hacer mucho, y entonces ella la verdad es que lo acompañaba, me acuerdo, en este sitio, en Perú, en ese altiplano, con esas mujeres típicas del altiplano y tal, con vestidas con sus gorros de muchos colores y tal, y una campesina que allí, claro, una señora ya mayor, con la cara curtida por el sol y tal, que agradeció a la reina su ese, y entonces luego hubo un momento en que hicieron un espectáculo folclórico y tal, y entonces la señora esta, la campesina peruana, le cogió la mano, y entonces fue una imagen, yo, claro, como he trabajado en televisión, lo de la imagen, la verdad es que para mí es muy importante, y entonces esa mano de esa campesina, oscura, vamos, tostada completamente, quemada por el sol, con la mano de la reina, y yo decía, es que esto no es demagogia, ni despopulismo, esto es de verdad, o sea, lo que está pasando aquí ahora es que esta señora de repente haya venido a decir, tienen ustedes que seguir, tienen que hacer esto porque es la única salida que tienen para que sus hijos mejoren y prosperen en la vida, ¿no? Yo creo que la verdad es que para los periodistas nos ofrecía la posibilidad de hacer reportajes con contenido, con un contenido de carácter social, pero que verdaderamente yo creo que es lo que puede llegar más a la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que luego tiene gracia porque he hablado, para escribir este último libro he hablado con personas de su séquito, de las que le acompañaban y tal, entonces uno de ellos que fue director de comunicación en el Palacio de Azarzuela hace unos años, antes de, terminó justo con la indicación de la ley de don Juan Carlos, Javier Ayuso, que decía, es que cuando íbamos con ella en los viajes de cooperación, es que ella pedía todo el rato que fuéramos todos juntos, entonces dice, era como mamá, papá, ella era mamá, papá y nosotros los patitos, porque nosotros íbamos detrás de ella donde decía que teníamos que ir, pero además empezaba en el desayuno, cuando por la noche se despedía, decía, mañana a las ocho desayunando en el hotel, porque no desayunaba en su habitación, quería ir abajo, quería ir al bufé y elegir lo que quería y, sobre todo, quería ya empezar a hablar con la gente, pues con el jefe de subsecretaría, el jefe de seguridad, Francisco Retiena, que ha estado con ella un montón de tiempo, con el director de comunicación, con el ayudante que le acompañara, o sea, y entonces ella lo que quería estar todo el rato y entonces terminaba y a lo mejor terminaban ya, dice, un día, dice, terminábamos a las ocho y media de la tarde, se nos había hecho tardísimo, y teníamos una cena programada en la capital de Guatemala y entonces vimos que estábamos todos reventados y entonces le dijimos, señora, que hemos pensado que, claro, que es que estamos un poco cansados y mañana hay que madrugar también, así que mejor lo de la cena en el restaurante este lo vamos a dejar. Dice, ah, vale, pero cuando llegamos al hotel cenamos todos juntos, y entonces, pues, dice, no había manera de decirle, no, claro, porque estábamos todos, que sí, que luego nos lo pasamos muy bien, pero claro, pero estábamos todos cansadísimos y lo que queríamos era ya descansar, ¿no? Ella disfrutaba muchísimo, porque en Zarzuela yo creo que estaba un poco sola, como he dicho antes, y entonces el participar en esos viajes, como además no eran unos viajes tan formales como los viajes, las visitas de Estado estaba todo programado, ¿no? La agenda era muy estricta en cuanto a horarios, había muchísimos actos y además actos en donde tenías que cambiarte de ropa, porque claro, era lo mejor, pues una entrevista con el presidente del país, otra, una cena de gala, que entonces había que ponerse de largo y vestirse ya de noche, y era otra cosa, ¿no? Pero en estos viajes de cooperación no había ese formalismo, era mucho más, todo era mucho más natural, mucho más informal, y ella, la verdad es que disfrutaba un montón de ese contacto con la gente que verdaderamente ella veía que era un contacto real, un contacto de verdad, ¿no? Luego, a ver, otra cosa, claro, cuando yo he intentado averiguar cómo es la reina, y claro, he hablado con su gente, pues es que todo el mundo me hablaba maravillosamente bien de ella, y yo decía, pero bueno, algún defecto tendrá que tener doña Sofía, o sea, no me digas tú que todo, 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 todo es tan bueno. Decían, bueno, vamos a ver, te vamos a contar un par de cosas, y una de ellas, la verdad es que tiene cierta gracia, es bastante impuntual, o sea, pero dice, tiene gracia porque el anterior jefe de su secretaría me dijo, había una frase que siempre pronunciaba cuando quedaban ya que tres minutos para que estudiéramos en un sitio y veía que ya no íbamos a llegar, y entonces ella siempre decía, malditos diez minutos, porque por diez minutos vamos a llegar tarde, bueno, yo no sé si era, malditos diez minutos, pero el caso es que llegaba tarde. ¿Y cuál era el problema? Pues que cuando el acto era con el rey, el rey don Juan Carlos es tremendamente puntual, como le pasa a la mayoría de los militares, porque ahí, claro, en los cuarteles te acostumbran a tener disciplina absoluta, y si tienes que llegar a un sitio a las ocho, si puedes llegar cinco minutos antes, pues llegar cinco minutos antes. Entonces, claro, se retrasaba, y a don Juan Carlos no le gustaba, y cuando llegaba, pues hombre, claro que siempre tienes que llegar tarde y tal, o esperando, por ejemplo, para una cena de gala, y todos allí, todos ya esperando en un país extranjero y tal, y el rey decía, nada, que no llega. Y yo decíamos, bueno, pues ya sabéis que las mujeres necesitamos arreglarnos un poco más, que si el maquillaje, que si el vestido largo, que tal, que no, que no, que no, que siempre pasa igual, que siempre me hace esperar, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que sí, era un poco, yo no sé si ahora, pero creo que eso de la impuntualidad, tampoco impuntualidad de media hora ni nada, pero era que no llegaba justo a la hora en punto que se le marcaba como para estar. Y otra cosa que es también, vamos, yo no sé, bueno, es un defecto, yo no creo que sea un defecto, en el fondo, ser curioso no creo que sea un defecto, yo creo que más bien ser curioso demuestra que tienes interés por aprender más cosas. A mí, yo como soy periodista y pregunto mucho, yo tengo dos hijas y siempre me dicen, mamá, es que preguntas mucho, y yo digo, pero es que yo me he dedicado en mi vida a preguntar, porque si no preguntaba, ¿cómo me enteraba de las cosas? Entonces, ella es muy curiosa y pregunta, pregunta mucho, hasta el punto, me contaron una vez, que cuando llegaba alguna persona nueva al Palacio de la Zarzuela, del staff, entonces le decía, vamos a ver, cuando vayas con la reina, tienes que saber que la reina pregunta. Dice, bueno, ya, pues yo le contestaré, dice sí, pero ella pregunta mucho, y cuando le contestes preguntará otra cosa, y cuando le contestes seguirá. Dice, así que más vale que a la segunda o tercera respuesta diga, ya no sé nada más, de esto ya no sé nada más, porque si no, no va a parar, o sea, va a seguir preguntando. Contaban una anécdota curiosa, que es que una vez que fueron a inaugurar un pantano, que es un pantano de Alqueda, me parece que se llama, que está entre Portugal y España, y entonces fueron en helicóptero, iba entre otros el entonces ministro de Fomento, sería, y entonces le preguntó, y este pantano que vamos a inaugurar es muy grande, dicen, sí, sí, es el segundo más grande de Europa. Y entonces dice la reina, ¿y cuál es el primero? Y dice el ministro, pues no lo sé. Ese día no pudieron aterrizar con el helicóptero porque estaba nublado, y entonces pues tuvieron que volver al día siguiente, y el ministro dijo, nada, yo me llevo aprendido ya cuál es el primero, y le pregunta, señora, que ya sé cuál es el primer embalse de estos más grandes de Europa, y le dice, y le dice el nombre y tal, dice la reina, ah, vale, dice, ¿y en qué país está? Y claro, tampoco lo sabía, con lo cual le decían, así que decimos siempre, más vale que procures cortar a la tercera porque ella sigue preguntando, y entonces, pues lógicamente no vas a saber qué contestarle, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que es una cosa que solamente denota, yo por lo menos desde mi punto de vista, denota interés, o sea, simplemente, y no es por cotilleo, es por interés de saber más cosas, o sea, que nada. Luego la reina, por ejemplo, también me gustaría aquí también comentarlo, supongo que ya lo saben, pero ella se declara religiosa, ella es practicante, o sea, ella es cristiana, practicante, es verdad que cuando vivió en Grecia ella pertenecía a la iglesia ortodoxa, después de la boda tuvo que, digamos, pasarse a la religión católica porque, bueno, aquí, digamos que en los dos países, porque antes, la boda de los reyes, de todas maneras, bueno, tiene un capítulo aparte porque la verdad es que salió todo muy bien, pero hubo unas dificultades horribles porque, y una de las más grandes que surgió fue el tema precisamente de la religión, porque claro, en Grecia la iglesia ortodoxa tenía mucha presencia y influencia en el gobierno y en la monarquía, en el propio seno de la familia real. Y entonces, claro, cuando se enteraron que el prometido de la princesa Sofía era católico, dijeron, pues no puede ser y tal. Sobre todo, los patriarcas ortodoxos no exigían tanto al rey y Juan Carlos que se convirtiera, digamos, al rito ortodoxo, pero al revés, sí, aquí en España no puede haber una princesa ortodoxa, o sea, tiene que ser católica. Entonces, hubo mucha intransigencia tanto por parte de la propia iglesia griega porque forzaba y presionaba a la familia real griega porque esto no puede ser y de ninguna manera y tal. Y por otra parte, claro, pues eran tiempos de Franco, claro, y en tiempos de Franco el tema de la religión también era muy importante porque este país era un país católico, o sea, que no había manera. Al final se solucionó porque por desesperado se fueron a ver al papa, a Juan XXIII, que era un papa maravilloso, según dice todo el mundo, y ahí dejó unas encíclicas que dejó, que la verdad es que eran conciliadoras y estupendas. Y entonces le dijeron, es que pasa esto, y yo, nos queremos casar, pero no sabemos cómo solucionar el tema de la religión. Y entonces, pues digamos que Juan XXIII cedió y dijo, pues esto, la única fórmula para que todo el mundo quede contento es celebrar dos ceremonias. Y así se hizo, primero celebrar la ceremonia católica en la catedral de Atenas y luego después la ceremonia ortodoxa, que dicho sea de paso, es mucho más vistosa que la ceremonia católica porque con esto de la danza de Isaías y las coronas y no sé qué. La verdad es que es muy espectacular. Y la verdad es que ella, desde luego, dice que ella es, insisto, practicante y va habitualmente a misa, primero con sus hijos y luego con sus nietos. Y digamos que no le dio demasiada importancia al hecho de que tuviera que cambiar un poco la historia de pertenecer a una iglesia u otra, porque en el fondo ella siempre ha mantenido que había pocas diferencias en cuanto a verdades fundamentales, a los pilares de la religión, sino que era más bien una cuestión de diferencias de los ritos, pero no tanto de las verdades, desde la existencia de Cristo, etcétera, etcétera. O sea, que para ella no supuso un gran problema. Hombre, supongo que no le gustó mucho el forzar a que tuviera que cambiarse, pero bueno, pero tampoco para ella eso fue una cuestión, digamos, complicada. Y ella está, por ejemplo, hablando de los valores de la reina, ella es una persona que cree profundamente en la honradez, en el sentido de servicio, en la honestidad, la tolerancia, la moral prójimo, la solidaridad, que ya ha practicado tanto. Y luego es una persona que tiene una serie de ideas, por ejemplo, tiene una idea de la justicia muy profunda y que cree que eso, que digamos que no se debe tolerar la injusticia cuando se da, por ejemplo, en los países y tal, cuando hay una persona que abusa, que es un déspota y tal, pues ella se empeña y que habría que poder hacer algo para no permitir que esas situaciones sigan. Y claro, pues en Zarzuela decían, pero nosotros es que no se puede hacer nada, no podemos interferir ni en la política ni en nada de otro país, aunque sepamos que hay un régimen injusto. Y decía, bueno, ya, pues no, si no se podrá hacer nada, pero yo estoy en contra. Yo creo que algo se podría hacer para solucionar una situación en donde la gente, donde el pueblo de ese país esté sufriendo por culpa de un gobernante que abuse del poder y que no permita el que la gente viva bien. Y está también muy en contra de la violencia, eso es una de las cosas que también nos ha dicho en algunas ocasiones. Ella está muy en contra de la violencia, de la violencia en general, también de la violencia contra las mujeres. Cree que es abominable el que se ejerza esa violencia y que, evidentemente, habría que poner todos los medios para que no se produjera. Si podemos hablar, vamos, si había pensado hablarle un poco de las aficiones y de los hobbies de la reina, hay dos cosas que todo el mundo sabe, que es la pasión de la reina por la música clásica. Para el libro que he escrito, para el 80 aniversario, para los 80 cumpleaños, tuve la oportunidad de hablar con Paloma Oshí, la directora de la Escuela Superior de Música, Reina Sofía, y contaba cómo sin la ayuda y el apoyo de la reina, cuando se decidió crear la escuela, no se hubiera convertido en el centro que es ahora. Porque la reina no solamente es que dijera sí, acepto la presidencia honor y yo vengo a las entregas de los diplomas de fin de curso y tal. No, no, ella, como evidentemente su familia también eran unos amantes de la música clásica y además conocían a muchísimos músicos, lo que hacía la reina, por ejemplo, era llamar a Rostropovich o a Menuhin o a los grandes maestros de la música para decirle tienes que venir a España a la Escuela de Música para dar clases a los músicos españoles para que se formen y para que sean grandes intérpretes en el día de mañana. O sea, que ella ha hecho muchísimo a favor de la difusión de la música clásica en este país y tuve la oportunidad de entrevistar a una chica joven, a una violonchelista que ha estudiado en la escuela y ella decía, yo no soy monárquica, pero la verdad es que lo que ha hecho la reina Sofía por la música clásica es impresionante porque gracias a ella la verdad es que ahora mismo se han creado muchísimos conservatorios, muchas escuelas de música y luego hay una cosa dentro de la música que es muy curiosa, que ha apoyado un proyecto, que ha apoyado a la reina, que es la creación de una orquesta de música para el reciclaje. Se creó hace unos años una orquesta en Paraguay, en un pueblo al lado de Asunción, pero que está en un vertedero. Entonces hubo una persona, un músico argentino, que quiso cambiar un poco las cosas en aquel sitio tan inhóspito y crear un centro procesado de la basura para que las familias no vivieran en aquel sitio y para que los chicos también pudieran tener una vida mejor. Y no pudo conseguir ese objetivo, pero él, como era músico, también se le ocurrió enseñarles música a los niños. Pero claro, los niños eran tan pobres que no tenían ni sus familias ni nadie, tenían dinero para comprarle instrumentos. Y entonces lo que hicieron fue crear instrumentos con los objetos de desecho del vertedero. Entonces se creó una orquesta, la orquesta de Cateura, y entonces hay una empresa de reciclaje aquí española, Ecoembes, que se enteró de lo que hacían y entonces dijeron, vamos a invitar, vamos a dar un concierto, vamos a traer a la orquesta esta de los niños de Paraguay y para que vea la gente lo que es capaz de hacer una persona con unos niños que no tenían ningún futuro y lo que han conseguido construir, vamos, formar una orquesta que además suena. Yo no soy muy entendida música, pero suena bien. O sea, yo he estado en un concierto de esta orquesta y estaba bien. Entonces vinieron a Madrid y la reina, por lo que se ve, pues se enteró por la prensa y tal que iban a actuar en el auditorio, me parece que fue. Y entonces llamó a la empresa que quiero ir al concierto y fue al concierto. Y entonces cuando terminó el concierto le dice al director de la empresa y esto no lo podemos hacer aquí y dijo, y eso dice, pues si se ha hecho allí, que tiene muchos menos medios, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no se puede enseñar música a niños de barrios que no tienen nada? Y formamos una orquesta igual y se hace también, pues en vez de comprar, claro, los instrumentos musicales buenos, pues son muy caros, pues se pueden también tal. Bueno, pues ella fue la impulsora y ahora mismo ya existe una orquesta de música para el reciclaje que actúa de vez en cuando. Se eligió a los niños en un barrio en el Pozo del Teo Raimundo, en Madrid, que es un barrio muy deprimido. Y luego también se cogieron otros niños de un centro de acogida, niños que están ahí porque sus padres o han muerto o están en la cárcel por drogas, por robos o por lo que sea. Y entonces ella va a los sitios, va al colegio de donde cogieron a estos niños, muchos de ellos de India Gitana y tal, y luego ha ido también al centro de acogida, ha visto a los niños. Bueno, pues ahora los niños ya tienen su pequeña orquesta y ella va encantada, claro. Aparte que me decía la directora de comunicación de la empresa, dice, es que además lo mejor cuando va la reina al concierto de estos niños es como los padres la cogen, le dan besos a la reina, le expresan todo el agradecimiento del mundo, claro, por lo que ha podido hacer por sus hijos, que eran niños que estaban condenados a convertirse, muchos de ellos, en delincuentes o en nada. Y ella se le ha tomado esto completamente muy a pecho. Otra cosa, claro, porque cuando se produjo la abdicación, la reina, para ella tuvo que hacer una... A ver, me tengo que plantear, esto es una etapa completamente distinta a mi vida, yo ya no soy la reina, sigue siendo reina, pero yo ya no soy la reina. Entonces, claro, tuvo que ceder la mayoría de todas las presidencias y todas las organizaciones y asociaciones de tipo social, como Cruz Roja o la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que eso lo fundó Gutiérrez Mellado, el Teniente General Gutiérrez Mellado, y que además quiso contar con ella desde el principio y que ella se ha ocupado muchísimo de esa historia, porque el tema de la droga también vio que estaba produciendo los estragos que ha producido en este país y la verdad es que también eso le llegó al alma. Pero claro, todas esas cosas las tuvo que traspasar a la reina Leticia. Y además lo hizo con mucha generosidad y diciendo, bueno, no pasa nada, pues ahora es el turno de Leticia, o sea, que no pasa nada. ¿Y qué iba a hacer? Ella tiene de todas maneras, desde el principio se creó un instrumento maravilloso para poder hacer esas cosas que cree que tiene que hacer y que es la Fundación Reino Sofía, la cual ella es la presidenta ejecutiva, ahí no hay presidente de la honorifica, ella es la que se ocupa absolutamente de todo. Y entonces eso ha sido, pues cuando ha dejado esas, digamos, esas ocupaciones más oficiales o de empresas o de grandes asociaciones y tal, dijo, a ver, yo me tengo que dedicar a otra cosa, porque yo no me puedo quedar en el Palacio de la Zarzuela cruzada de brazos sin hacer nada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues conoció también la labor de los bancos de alimentos, que están haciendo una labor espléndida en todas partes, ¿no? Y entonces dijo, yo quiero apoyar el trabajo de los bancos de alimentos. Entonces, se fue a visitar el Banco de Alimentos de Madrid y entonces, claro, vio lo que hacían. Además, son todos voluntarios, gente que ha sido altos ejecutivos de empresas y tal, y que están jubilados y que son, además, muchos de ellos provienen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son investigadores, han sido catedráticos y tal, y están allí trabajando para los bancos de alimentos. Entonces, ella, de vez en cuando, como tiene su fundación, que sigue teniendo sus patronos, que sigue, digamos, facilitando el que la fundación tenga fondos económicos, y entonces se apoya. ¿Por qué? Porque los bancos de alimentos, claro, al principio solamente se podían tener alimentos que no se estropearan, ¿no? Pero, claro, ya lo que hacen es que muchos bancos de alimentos tienen una cámara frigorífica para poder tener también alimentos perecederos y para que, bueno, pues ella con la Fundación Reina Sofía, pues le da un dinero para poder montar esa cámara, ¿no? Y luego, el del banco de alimentos, yo estuve allí también, entonces me decían que es que era muy gracioso, porque de repente estaba, llegaba, y cada persona que dona un dinero y tal, pues entonces se le pone un rótulo. Y entonces, cuando ella llegó y vio el rótulo, le ponía Fundación Reina Sofía, dice, es que estaba con una niña, con, ay, mira, si estoy, está aquí lo que ha hecho mi fundación y tal, o sea, con la ilusión como de una adolescente, porque se veía un poco lo que estaba haciendo, ¿no?, como el resto de la gente que estaba todos con los rótulos puestos porque habían donado dinero para el Banco de Alimentos. Bueno, pues ahora ha dicho que va a visitar todos los bancos de alimentos de España y ya lleva, me parece que son seis o siete, que los ha visitado, les pregunta qué problemas tienen, si puede, hace una donación para que completen un poco sus instalaciones y entonces, pues la verdad es que están encantados. Otra cosa que ahora también está haciendo, está muy preocupada con el tema de lo de los fondos marinos y de los plásticos, que está todo contaminado por los plásticos, el mar, la tierra y tal, y entonces se ha comprometido ya también con hacer, con ir a hacer labor de limpieza. Este verano fue divertido porque la primera vez que fue a Menorca, a una playa de Menorca, y cuando llegó, dice, pero me la encontré que estaba limpia ya, y decía, y yo entonces saqué de nido si está ya todo limpio. Dice, no, 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 no. Entonces dijo, no, yo quiero ir a un sitio donde esté sucio, y entonces, pues efectivamente, tuvieron que llevarla a otra playa que estaba sin limpiar y entonces le dieron allí un pincho y tal y una bolsa y ahí estaba recogiendo todos los restos de plástico como todas las demás personas que habían ido allí a hacer esa labor. Y entonces está, digamos que muy implicada en el tema este, en el tema del reciclaje y de la limpieza, porque es verdad que nos estamos dando cuenta ahora de las barbaridades que se han hecho durante años y que eso ya, pues en muchos casos, ya no tiene remedio. Y, bueno, en cuanto también a las aficiones de la reina, también sabemos todos que tiene, que le encantan los animales, es una persona que vive, vamos, que el mundo de los animales es, ella tiene una, digamos, un sentimiento muy especial. Yo la primera vez que pregunté, pero ¿cuántos animales tiene? Me dice, uy, aquí hay un pequeño zoo. Y en Zarzuela efectivamente hay un pequeño, vamos, hay una parte donde están todos los animales que tiene, que tiene, pues tiene perros muchos, entonces lo que hace, tiene muchos perros. No sé cuántos exactamente ahora, pero cuando la primera vez que yo lo supe tenía 12. Y decía, ¿y qué hace? Dice, cada día le llevamos dos a su despacho para que así estar con todos un poquito, porque claro, no va a tener a todos, porque eso sería un lío, ¿no? Pero es que luego tiene caballos y tiene burros, porque dice que además los burros son unos animales que a ella le inspiran muchísimo, mucha ternura. Y además ella en Grecia, ella claro, cuando vivió, porque ella vivió, digamos, en el exilio, pero cuando volvió a Grecia todavía, Grecia estaba en guerra con los comunistas, ¿no? Y entonces resulta que tenían que ir a, digamos, a animar a la gente que vivía en zonas muy aisladas, en Grecia, y que no había otra forma de llegar nada más que a los bosques de un burro. Y entonces ella había, no, y ahora que va siempre, ahora al año va como un par de veces a Grecia, porque le gusta ir a su país de origen, ¿no? Aunque ella siempre dice que es española, pero le gusta ir a Grecia. Y todavía conserva a algunas personas, amigos suyos y eso. Y entonces, pues, hace, yo no sé si tres o cuatro años, la vimos montada en un burriquillo para llegar a un punto que era inaccesible completamente, a no ser que fueras a un lomo de un burro. Pues tiene caballos, tiene burros, tiene loros, tiene tortugas de tierra, tiene, yo qué sé, de todo, un pequeño zoo. Dice que ella va de vez en cuando a verlos, y entonces luego de vez en cuando a sus nietos también le encantaba que cuando iban allí a Zarzuela los llevaba a ver a los animales y que le encantaba, claro. Y luego a los perros, eso sí, yo me acuerdo una vez que estábamos volviendo de Brasil que había ido a un tema de cooperación precisamente, iba en el mismo avión, iba en un asiento cerca de ella y de repente llevaba un bolso grande. Y entonces de repente aparece en el bolso una cabecita de un perro. Era un Scotty Terrier que era muy chiquitito y me quedo así mirando y digo, ahí va. Y digo, ¿y dónde iba? Y dice, es que este lo llevo conmigo todo el tiempo. Y lo llevaba dentro del bolso. Y entonces, pues, la verdad es que le tenía mucho cariño, era tan chiquitito que lo llevaba con ella a todos los viajes al extranjero y a todas partes. O sea, que le encantaba. Y nada, bueno. Luego la reina, a ver, en cuanto a los gustos y a aficiones también me gustaría decir, por ejemplo, hay una cosa que siempre... La reina es vegetariana. Pues no, la reina no es vegetariana. La reina solamente no come carne, pero no es vegetariana. Toma pescado, toma huevos y tal. Además, a ella le encanta. Cuando le preguntamos qué comida le gustaban y tal, pues lo que le gusta, le gustaba mucho la comida sana, pero sobre todo le encantaba la tortilla de patata y el gazpacho. Y decía, yo el gazpacho es que lo tomaría en verano a todas horas porque me encanta el gazpacho. Es golosa, le gusta mucho, le gusta el dulce, sobre todo, especialmente el chocolate. Le dijimos, pero el chocolate negro, dice, bueno, el negro sí, pero el otro, el con leche también, porque está mucho más bueno, pero el negro también porque es más sano. Entonces, le gusta el dulce. En Pamplona, cuando estuvieron, la familia real, cuando estuvo enfermo don Juan hasta que murió, pues en la cafetería de la clínica de Navarra siempre, siempre había, la señora que llevaba la cafetería, siempre guardaba unos dulces con chocolate porque sabía que cuando venía le encantaba comer los dulces con chocolate. Y también le gusta, pues dice que le gusta la pasta, la verdura de ensalada, le gusta comida sana y no le gusta la comida ni muy especiada ni nada. Y la carne, en realidad, ella dice que no, que la carne, que el problema que tiene es que desde pequeña la rechazaba y que dice, es que se me hacía, nos dijo, es que se hacía bola, se me hacía bola y entonces, cuando estaba en el internado de Salem y dice, y entonces yo al final se me hacía bola y aguantaba y cuando terminaba me levantaba y dejaba la bola de carne donde podía porque no me gustaba nada y que le pasaba también a su madre, a la reina Federica y a su hija Cristina tampoco le gustaba mucho la carne. Y, bueno, luego le encanta, por ejemplo, pues la moda, hemos visto que la reina es una persona más bien clásica, le gusta, yo creo que siempre ha ido muy elegante pero sin estrellas o sea, ha sido una persona que no ha arriesgado, o sea, en su forma de arreglarse, no solamente la ropa que llevaba sino también pues en su peinao, en su maquillaje, pues más o menos ha mantenido una línea que yo creo que eso está bien, ¿no? A la gente que trabajábamos en televisión nos decían los estilistas que a veces aconsejaban y tal que cuando digamos tienes ya una imagen determinada cuando tienes, pues bueno, entre otras cosas ser presentador de televisión y tal conviene no cambiar mucho porque la gente te identifica y entonces cuando cambias mucho da la impresión de que como que no estás a gusto con ningún estilo y entonces tienes que cambiar permanentemente porque no, o sea, que demuestra un poco inseguridad, ¿no? O sea, sin embargo la gente que dice, bueno, pues este es mi estilo y esto es lo que yo mantengo pues es porque digamos se encuentran y saben encontrar su estilo y mantenerse en ese estilo, ¿no? Le encanta ir de compras pero aquí en España va poco porque claro, siempre he dicho es que el problema de ir de compras aquí es que claro, a cualquier sitio que voy pues me conocen entonces por eso muchas veces ah, otra cosa, no vive en Londres porque a mí es que la reina vive en Londres pues no, la reina no vive en Londres es verdad que viajaba mucho a Londres cuando su hermano el rey Constantino estaba allí pero él ya no vive allí y vive en Grecia y luego iba mucho sobre todo le gustaba mucho ir en Navidad antes de Navidad para comprar los regalos para su familia en Londres porque tenía mucha más libertad para ir pues a cualquier gran almacén o tiendas o lo que sea allí porque allí pues sí, a veces es verdad que siempre había españoles pero no era como hubiera sido aquí que hubiera sido pues eso todo el mundo mirando a ver qué compraba y qué no compraba y eso pues no le gustaba, ¿no? y lo que le encantaba era ir a los mercadillos a los mercadillos en los países esto, bueno yo me acuerdo nos hemos encontrado un montón de veces me acuerdo en Siria en Damasco que había un mercado de unas cosas de artesanía preciosísimas y llegábamos decíamos ah, hace un rato ha estado la reina de ustedes la reina de España ah, sí ¿qué ha comprado? decíamos nosotros claro preguntábamos enseguida y luego le gustaba regatear porque yo me acuerdo en China me acuerdo que fui a mí se me rompió la maleta en ese viaje me tuve que ir a poner una maleta nueva y entonces veo cuando estábamos llegando con otros compañeros y tal de prensa veo que sale la reina y lleva una maleta al lado digo dice ¿qué vais a comprar? digo pues una maleta digo porque me quedo sin maleta veo que la señora también se ha comprado una maleta dice es que he comprado muchas cosas y ya lo me cabían pues compraba le gustaba comprar cosas de artesanía no cosas de gran valor sino cosas particulares de ese país hecho por gente de allí de gente del pueblo y esas cosas pues le encantaba y sobre todo tenía la libertad de ir por en China ¿quién la iba a conocer? pues nadie o sea claro y entonces pues claro le encantaba escaparse como a todos nos encantaba pasar un rato de ocio y ya está ahora en el encuentro este que mantuvimos hace poco con ella le dijimos ¿pero qué hace ahora? hace ejercicio cuando la entrevisté por primera vez y tal me dijo empecé a hacer pilates pero luego me cansé enseguida y no y esta vez le digo sigue haciendo pilates de vez en cuando y dice no, no que no hago nada y digo ¿pero cómo que no hace nada? dice que no que no hago ejercicio digo pero está en forma dice bueno porque soy porque sí que sigo en activo pero yo no hago ni gimnasia ni nada de eso uy yo gimnasia no, 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 no de ninguna manera yo no hago nada digo ¿y a qué se dedica? dice bueno está con los bancos alimentos y dice sobre todo me encanta ver todos los programas informativos de televisión los debates las tertulias es que no me pierdo ni uno nos dijo o sea que tenía muchísimo interés tiene mucho interés por la actualidad cuando la hace diez años cuando le pregunté le pregunté por ese mismo tema pues ella decía no, me leo los periódicos para Zarzuela se hace un resumen de prensa que se les pasa a la familia Real bueno y a todas las personas de Zarzuela pero dice pero luego a mí me gusta ojear los periódicos extranjeros pues se ven los periódicos ingleses el New York Times el Washington Post etcétera pero ahora no ahora dice que lo que le gusta sobre todo es ver tertulias y bueno pues eso es un poco lo que yo creo que ella se dedica en estos momentos yo creo que ahora insisto y vuelvo al punto de partida es que yo creo que la reina está viviendo un momento dulce a nivel personal y el otro día le dijo bueno empiezo a tener los achaques propios de mi edad y le dije pero si está si está fenomenal y dice sí bueno pero algún que otro achaque ya tengo y tal pero yo cuando le pregunté a su médico una vez que ahora también ha dejado a Miguel la hacía tapa y tal le dije pero cómo está y digo no tiene ningún achaque dice no digo no ha tenido que hospitalizarse en ningún momento dice no tiene lo que tiene todo el mundo un catarro no sé qué tal pero nada más que es verdad que goza de buena salud y sigue yo creo que con esa energía y con ese afán por efectivamente por ser útil a los demás ahora muy centrada y dedicada a sus nietos hace poco hemos visto esas fotos de ella y del rey Juan Carlos de la infanta Cristina viendo a uno de sus hijos a Pablo que juega en un equipo alemán que avaló mano el mismo deporte que practicó y que fue que su marido fue un deportista importante y entonces eso está muy centrada en esas cosas y bueno pues hace viaja viaja con con algunas algunas personas de su familia viaja de vez en cuando por ejemplo cuando estuvimos en Siria pues claro fue un viaje de estado un viaje pues que vimos lo que pudimos ver pero ella le fascinó tanto que quiso luego volver con gente de su familia y tal para verlo ya más despacio es una persona curiosa le encanta la arqueología de hecho ella escribió un pequeño manual de arqueología cuando era muy joven junto con su hermana la princesa Irene y bueno yo creo que pues tratando de disfrutar al máximo esta etapa de su vida que ya pues es son muchos años es una edad muy respetable y que yo creo que ella ha marcado una impronta como reina que podría ser modelo perfectamente de todas las personas que les toque desempeñar ese papel es verdad que los tiempos han cambiado pero hay cosas que son yo creo que son inalterables el saber donde tienes que estar el saber que nunca puedes debes hacer sombra a tu marido porque él es realmente el jefe del estado saber que tienes que a veces limar asperezas porque ese es el papel que te toca hacer como madre y abuela procurar digamos unir y buscar puntos de entendimiento y no aumentar las distancias yo creo que todo eso lo ha hecho muy bien la reina la reina Sofía creo que es una persona que pasará la historia como como un modelo a seguir como un modelo a imitar porque porque nunca ha pasado nunca ha traspasado su su papel nunca ha querido tener más protagonismo del que sabía que le correspondía y yo creo que eso es tan difícil que yo creo que ella ha tenido ese gran mérito y afortunadamente también pues se está teniendo la satisfacción de ver como la gente se lo ha reconocido se lo está reconociendo y se lo ha reconocido así que no sé qué más puedo puedo decir yo creo que podíamos pasar ya a que si alguien quiere preguntar alguna cosa o lo que sea pues encantada quizás si alguien quiere efectuar alguna pregunta espero no haber sido muy pesada porque yo la verdad es que es un personaje que me resulta tan fascinante que no que me enrollo mucho porque me parece que se me han quedado muchas cosas en el tintero como sentís vosotros bueno ya no me refiero ni a la reina pero vosotros por ejemplo los periodistas que seguís Casa Real la diferencia de tratamiento que hacen otros tipos de periodistas la reina que tú dices que se lo ve todo como sentís hasta vosotros mismos a veces que no creo que tengáis porque ni todos sois que tengáis como síndrome de Estocolmo por seguida los reyes que al final creo que es más porque el trato hace que los conozcáis pero como sentís a veces porque yo te he visto a veces en tertulias en la tele que te sale así como el geniecillo como diciendo si no los conocéis de qué habláis cuando pues mira yo es que a ver yo he sido periodista bueno soy periodista porque sigo ejerciendo de otra manera pero sigo ejerciendo como periodista yo soy licenciada en historia también y siempre yo antes de hacer Casa Real que en la tele me destinaron como yo decía pero por qué yo que he hecho yo para que me mandéis a hacer esto si yo no he tenido tampoco ninguna especial inclinación ni por la monarquía ni por nada tampoco antipatía pero os sabe los veía con simpatía como casi como casi todo el mundo pero pero nada más y entonces la verdad es que yo no he trabajado para programas del corazón nunca nunca porque porque ahí se inventan las cosas y entonces algunas veces hay programas que aunque no sean de corazón siempre hay alguien que habla sin saber lo que está hablando y entonces eso de alguna manera desprestigia a los periodistas que somos ya un grupo bastante numeroso que hemos hecho información de la Casa Real seria sin inventar cosas o sea intentando por supuesto pues enterarte del máximo de cosas posibles pero sabiendo también o sea respetando un poco las normas en periodismo la ética es muy importante pero la gente yo a veces que me ha tocado dar charlas y hablando de periodismo yo decía el problema es que yo creo que los muchos periodistas jóvenes que ahora ejercen este trabajo debieron faltar a las clases de ética porque desde luego no ejercen ni respetan las reglas ni las normas que en el fondo es perjudicial para todo el mundo para todos los periodistas pero también para ellos porque cuando mira yo a mí yo he hecho cosas a veces que la gente es posible que no las entienda yo me enteré de que la infanta Cristina se iba a casar con Iñaki y un dangarín 20 días antes de que la noticia se contara me lo contó una persona de zarzuela y pero me dijo pero no lo puedes contar y dije ¿para qué me las contó entonces? entonces yo dije pero pero dijo no, no lo puedes contar porque entonces no, yo te lo cuento para que tú te vayas preparando y para que lo sepas y no sé qué pero no lo cuentes porque bueno, fue una yo llegué a casa y se lo conté a mis hijas pero dije yo quiero que sepáis que yo esto lo sabía y que cuando salga alguien se colgará la medalla de que ha dado en la primicia y yo lo sabía pero me han dicho que no y la persona que me la ha contado es una persona que ha confiado en mí y que si yo cuento eso evidentemente pues nunca jamás va a volver a confiar en mí y la confianza de esa persona está por encima de cualquier otra cosa y aparte que hay gente que cuando se entera de esas cosas y las tiene que contar enseguida corriendo y digo yo pero si eso es pan para hoy y hambre para mañana cuando yo empecé a hacer Casa Real o sea, la gente sabíamos que cuando teníamos conversaciones en el Palacio Real o en cualquier recepción con los reyes o con el príncipe y tal no se podían reproducir esas conversaciones y entonces luego llegó un momento en que vimos que llegaba gente joven que decía ah, yo lo voy a contar ya yo decía ¿saben lo que vas a conseguir? yo les decía ¿sabéis lo que vais a conseguir? que no hablen con nosotros y es que es así y de hecho se restringió muchísimo el acceso de los periodistas a ese momento de cualquier acto en donde hay una copa y tal donde podíamos nosotros hablar no solamente con la familia real sino también pues a lo mejor con el jefe de la casa con el jefe del secretario general o con el jefe del cuarto militar y eso te facilitaba un poco pues a lo mejor comprender cosas que a simple vista tú no entendías pero es que eso yo creo es que yo ya soy muy mayor y entonces eso se está perdiendo pero a mí no me gusta no me gusta y sobre todo cuando he coincidido con esas personas sí yo me he puesto un poco brava y he dicho mira, perdona eso que estás diciendo no es verdad y se han enfilizado tú, ¿cómo puedes? pues porque lo sé y tú lo que estás hablando sé que no es verdad y entonces pues no yo estuve yendo a la sexta noche durante todo el proceso del caso porque en un momento determinado fui a tratar de poner un poquito de no sé cómo decirte de sensatez o de sentido común en aquello porque la verdad es que aquello fue una operación que se intentó el derribo de la monarquía en ese momento que se aprovechó esa historia que estaba mal porque Iñaki Udangarín evidentemente no debió hacer lo que hizo pero lo está pagando ¿cuántas veces hemos escuchado todos y Udangarín no entrará en la cárcel? pues está en la cárcel ¿y Udangarín no irá a juicio? pues ha ido a juicio porque el rey dijo la justicia es igual para todos eso se dice pero no se hace pues se ha hecho pero entonces no se respetaba la presunción de inocencia se inventaban cosas todo el rato se intentó involucrar al rey don Juan Carlos en los negocios de su yerno al propio príncipe de Asturias a todo el mundo y entonces yo iba allí a decir era una catarsis bueno mi marido que está aquí lo sabía y yo decía yo esta noche ¿qué me van a contar? ¿cómo voy a defenderme? necesito argumentos y yo decía me llamaba a personas de Zarzo de la y decía dame argumentos porque si no yo qué quieres qué voy a decir pero me consideré obligada moralmente a ir aunque fuera para mí una especie de tortura psicológica porque decir alguien tiene que intentar poner un poco de sensatez en esta locura es verdad o sea pues sí a mí no me gusta no me gusta el periodismo de cotilleo o sea de hecho a mí me han luego después de dejar televisión española me intentaron fichar para algunos programas María Teresa Campos no sé quién y tal y dije que no que no porque yo no quiero no quiero esto no es una información frívola la Casa Real es una institución la primera institución del país y esto no es una información frívola otra cosa es que de repente cuando han sido los bautizos de los nietos de los reyes o las bodas o lo que sea pues no ibas a hacer una información ahí completamente así como no tenías que hacer ir al detalle a la anécdota lo que sea pero no pero no más o sea que pues no me ha gustado y sufro cuando veo esas cosas la verdad buenas tardes me llamo Ania Granjo quiero felicitarle por el magnífico perfil que ha realizado doña Sofía desde el punto de vista humano y humanista yo que como profesora de Derecho Internacional he tenido la ocasión de estudiar la figura de las reinas de España desde Isabel la Católica hasta hasta doña Leticia tengo que decir que apostillar si me lo permite que doña Sofía como reina número 27 se caracteriza respecto y se diferencia respecto de sus profesoras en dos aspectos fundamentales una es la austeridad probablemente por todo el exilio que vivió y la y otra es la cercanía cosas que son muy importantes y desde el punto de vista del Derecho Internacional estudié el papel como embajadora y magnífica diplomática que ha realizado desde que en el año 69 la general Franco nombró a don Juan Carlos como sucesor a título de rey su labor ha sido tan absolutamente importante que hasta la propia ONU la reconoció como la primera personalidad que visitó un campo de refugiados en Tanzania no solamente es a nivel político sino en el marco macroeconómico de la economía mundial el hecho de pertenecer desde el año 89 al grupo Fidelberg que es tan importante donde se tratan los temas a nivel económico macro internacional es una figura de relevancia no solo por su papel monárquico y de representación de la institución sino en la figura de mujer en el siglo XXI que tenemos es una mujer y es una figura absolutamente atemporal y ejemplar simplemente lo quería poner de manifiesto y agradecida por la predicación gracias gracias yo tengo que añadir una cosa que no lo he dicho pero es una cosa que por ejemplo yo he tenido problemas para contarlo porque incluso en zarzuela me dicen no, no, no no lo cuentes y tal la reina está propuesta desde hace varios años para el premio Nobel por su trabajo a favor del Alzheimer pero en este país como somos tan masoquistas porque además los españoles no necesitamos enemigos de fuera somos nuestros peores enemigos hablamos peor de nosotros que de cualquier otra persona es una cosa tremenda pero eso es verdad pero eso si lo cuentas o sea si lo cuento yo pues ya habrá por ahí algún peñaciel que dirá que es que soy cortesana y yo a mí lo de cortesana yo me acuerdo me llamaron en un par de ocasiones a confrontarme con peñaciel para el tema este del cortesano la verdad es que en fin parece mentira que la gente después de hacer el trabajo que ha hecho Jaime en hace muchos años o sea ahora acuse a algunos periodistas de cortesanos porque es que debe ser que se le ha olvidado lo que hizo él en muchos momentos pero es que si lo cuentas eso te acusan eso de que uy claro claro tú como estás a mí me hacía gracia porque cuando yo por todos los pueblos de España con los reyes que me he conocido España entera la gente me decía me decía dos cosas una que yo agradecía muchísimo que decía ay usted la de la televisión la que va siempre con los reyes decía pues sí es que nos gusta porque se le entiende todo lo que dice y yo decía ay qué bien porque eso es fantástico es que hacerse entender es que es lo mejor que te puede pasar porque claro en televisión tienes que hacer unos textos bastante asequibles para todo el mundo porque si no la gente no se entera lo que dice decía que se le entiende todo y luego me decían usted es monárquica y yo decía uy esa es la pregunta del millón de dólares yo esa no la voy a contestar usted puede pensar lo que quiera pero yo no se lo voy a decir porque si le digo que sí pues evidentemente decía ah claro como es monárquica pues ella otra cosa que me decía es que usted habla siempre bien de la monarquía y yo decía no yo jamás en una crónica mía he dicho que los reyes fueran los más guapos los más altos o los más listos ahora si había alguien importante que lo decía entonces yo contaba que por ejemplo el presidente Clinton o el papa o el presidente ruso como Gorbachev sí lo decían y yo decía lo que decían otros pero yo no decía que el rey porque eso eso es a geografía no ahora es que yo he trabajado para televisión española que es una televisión pública y para telediario y desde luego hay una cosa que también en los últimos tiempos se mezcla todo el rato que es información y opinión pues no yo hacía información luego después he tenido oportunidad de dar más opinión pero tampoco yo soy poco de opinión porque cuando ¿qué opinión tiene usted? digo pues si es que mi opinión da igual si quiere usted yo le cuento los argumentos que me parece que están a favor de una teoría o de otra pero hay que buscar siempre argumentos no es mi opinión y qué importa mi opinión es que da igual la opinión de la es que hay tantos opinadores últimamente y además tantos opinadores que no saben nada de los temas que opinan que yo creo que es que ser opinador yo la verdad es que es una palabra que ya la aborrezco un poco no mire usted yo no opino yo le digo lo que me parece pero basándome en un especial argumento o información que tenga para decir que esto es así pero opinar pues no así que sí creo que es verdad que la reina tiene esos reconocimientos y insisto lo del Nobel es cierto ella está y además cuando te proponen una vez para el Nobel aunque no te lo den sigues siendo candidata al Nobel que eso yo no lo sabía pero me lo explicaron también sigue siendo y en cualquier momento alguien puede recuperar esa nominación o esa candidatura e intentarlo de momento no ha pasado pero vamos que puede pasar entonces pues sí pero insisto hay veces que te tienes que callar y no decir muchas cosas porque te miran como si fueras un bicho raro y entonces pues no la verdad es que no tampoco es eso o sea que no procuro a veces me tengo que callar o sea que no quería preguntarle una cosa estoy aquí como todas las madres se preocupan por sus hijos entonces con los tres hijos que ha tenido la reina mi pregunta sería cómo se ha sentido ella en la elección que han hecho cada uno de ellos de los tres hijos en los respectivos matrimonios pues yo es que no puedo estar en la cabeza de la reina se lo digo de verdad lo que sí que sí que le puedo decir por ejemplo lo que ella a veces ha dicho de la elección más que de la elección de las personas que habían elegido en el caso por ejemplo de Jaime Marichalar fue la primera boda o sea que fue la verdad es que la boda de la infantilena la vimos todo y además en Sevilla con ese tiempo todo fue estupendo pero luego por ejemplo cuando se firmó por fin el divorcio al cual la reina no estaba muy de acuerdo porque pensaba que el divorcio era un paso demasiado grave para tomarlo una infanta y tal ella no era partidaria tiene otra mentalidad es lógico también pero bueno y entonces ella pidió que en el acuerdo de divorcio se especificara que ella o sea que que a Jaime Marichalar no dejaría de apreciarlo por el hecho de haberse divorciado de su hija lo cual es un detalle o sea porque a otra persona le da igual le puedo decir también por ejemplo que la reina que el matrimonio de la infanta doña Cristina con Iñaki Urdangarín ella siempre lo vio con buenos ojos sobre todo porque era un matrimonio que como pareja es verdad que han estado muy enamorados y siguen o sea la infanta Cristina tuvo claro desde el principio que no iba a dejar en la estacada a su marido y con él ha seguido y entonces la reina lo que siempre ha apreciado es que creía que ese matrimonio era un matrimonio muy unido que era una familia porque lo han sido y lo siguen siendo a pesar de las circunstancias que viven ahora que estaban muy unidos y con la boda de la infanta de la boda del príncipe me acuerdo que hicimos un viaje a continuación del anuncio oficial de la boda del príncipe de Asturias que además dije yo 15 años preocupada por quién se va a casar con el príncipe con cuántas personas se me ha especulado que se podía casar y al final se casa con una compañera mía que estaba dos mesas más para allá de la mía pero bueno le preguntamos en un viaje que coincidimos que fuimos al perito moreno y tal y estaba ella se acercó a saludarnos a los periodistas y le dijimos que le parecía y tal y dijo que ella estaba apoyando mucho a Leticia porque veía como había mucha gente que criticaba que el príncipe se casara con una periodista entonces ella defendía que dice no puede ser que en el siglo XXI estemos todavía considerando que un príncipe se tiene que casar con una princesa y además creo que es bueno que de vez en cuando entre sangre nueva a la monarquía y que además que puedan aportar una visión distinta de la que tenemos los que estamos aquí dentro de siempre o sea que ella entonces lo veía con digamos que con buenos ojos no voy a ocultar que esa relación ha pasado por momentos regulares vamos a decir que regulares porque bueno Leticia es una persona de muchísimo carácter ella a veces ha tratado de según ella intentar mejorar un poco lo que se hacía por parte de la familia real y bueno ha habido momentos incluso no ya solamente con la reina sino con su propio marido en el palacio de la zarzuela hace antes de la antes de la dedicación hubo un momento que en el palacio de la zarzuela admitieron que había que todos los matrimonios atravesaban por crisis y que efectivamente no estaban atravesando muy buen momento pero yo lo que lo que creo es que la reina no ha puesto nunca piedecitas en el camino a Leticia todo lo contrario ha tratado de facilitar las cosas y ella nos dijo yo lo que no voy a hacer es darle lecciones a ver punto primero lo que tiene que hacer una reina es tal 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 punto de eso sería muy aburrido pero ella dijo pero siempre y cuando yo lo que le he dicho es que siempre y cuando ella tenga alguna duda y quiera consultar algo yo siempre estaré dispuesta a hablar con ella y a decirle lo que necesite o sea ¿cómo lo ha visto en su cabeza? pues no lo sé así pero lo único que le cuento es lo que yo sé lo demás sería inventármelo y yo es que no me gusta inventarme las cosas gracias por esta lección magistral lección magistral no de buena periodista sino de sencillez yo recuerdo la reina que es persona bastante abierta y con el tiempo somos de la misma edad un poquito mayor yo con el tiempo no se ha agriado que suele ser el destino de los viejos cada vez pues una vez en cierta ocasión comentó una cosa que a mí me dejó muy mira no olvides que yo salí de Grecia huyendo 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 perseguida o sea salió por piernas por decirlo de una manera clara y sencilla una dos en cuanto a la puntualidad estaba en exteriores diez años y las exposiciones de aquí para allá por eso presidía generalmente la reina más que el rey y una ocasión no pudo venir a una exposición y me dijo mire me llamó cabrera y me dijo venga mañana a tomar café que la reina quiere disculparse con usted muy amable y me dijo no llegó no llegaba estuve allí esperando mucho nerviosismo de aquí para allá yo tengo prisa y apareció muy nervioso mira perdóname perdóname vengo de comer con Gaddafi o señora olvídese de la puntualidad muchísimas gracias de verdad una lección una lección y te digo la frase teresiana una lección de elegancia desafectada elegancia desafectada la frase de santa Teresa muchas gracias 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 a todos decirles antes de acabar agradecerle doña Carmen su presencia por la conferencia tan interesante y tan amena decirles a todos ustedes que bueno también agradecerle a su esposo que nos haya acompañado y a todos ustedes que han tenido la deferencia de traer algunos ejemplares del libro de doña Caro en Sofía Nuestra Reina que yo he leído y es sumamente interesante y puesto que han tenido la deferencia de traer algunos los tienen abajo a su disposición por si quieren adquirirlos y por último ya recomendarles recordarles que el día 30 de mayo que es este jueves no el siguiente está la última conferencia del ciclo que la impartirá el doctor Charles Powell que es director del Real Instituto del Cano sobre el primer embajador de la democracia don Juan Carlos y la proyección exterior de España muchas gracias y buenas noches aplausos 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 a la próxima conferencia